De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hoy día, hoy día es el día, el día del amor El día del amor verdadero Del amor sin límites Sin condiciones Ese es el amor del Señor Muestra hoy al dar la vida Al dar la vida por ti Si tu fueras hermanito querido Amada hermana Fueras tu Fueras yo el único en el mundo Jesús viene y da la vida hoy de nuevo Porque no lo hace por una masa Lo hace por persona Con nombre, con apellido El tuyo, el mío Entonces hoy día es un día De gozo especial De la tristeza De ver a una persona Que entrega la vida como humano Pero como cristiano Y seguidores de ese hombre precioso Alegría Porque hay alguien que me ama Hasta esa parte Hasta ese límite Y ese es el recuerdo Que hoy día tengo que estar con él Dedicarle ojalá todo mi día Todo mi día Ahí en familia Donde esté Con quien esté Solita Ir a la eucaristía Que hoy día no hay A la iglesia A la ceremonia De las tres horas Hay tantas Tantas actividades Hermano Y si no puedes ir En tu casa En tu casa Si no tienes medio De que el facebook Que esto No Solito Ahí tú con el Señor Este día te lo entrego Porque tú te estás entregando Por mí Que hoy día sea Ese día También de agradecimiento Señor Te agradezco Ayúdame a no defraudarte Tú no me defraudaste Porque estás dando la vida Por mí Y veamos Qué palabra nos da hoy día Para que la meditemos Para que meditemos Ahí que el Espíritu Santo Nos ayude Y en Juan 20 La muerte de Jesús Veamos Como nos relata aquí Y este texto Podemos también Ahí rumiarnos Meditarlo Después Jesús Sabiendo que todo Se había cumplido Para que también Se cumpliera la escritura Dijo Tengo sed Había allí una Carra con vinagre Los soldados Colocaron en la punta Una caña Una esponja Empapada en vinagre Y se la acercaron A la boca Jesús probó el vinagre Y dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el Espíritu Entregó su vida Entregó su vida Por ti Tengámoslo claro Seamos agradecidos Hoy día Por lo menos Internalicemos eso Hermanos queridos Recordemos Entregó a su madre Ahí te la entregó Pensando en ti Pensando en los demás Mira a los demás Le dice Perdónalo Señor Padre mío Porque no saben Lo que hacen Todos esos momentos Todos esos momentos De sofrar Tengo sed Le vas a dar vinagre O le vas a dar amor Tienes sed de amor Así que hoy día Hermanos queridos Un día De recogimiento En el amor Del Señor Pero un día De agradecimiento Agradecer Agradecer Y agradecer Tanto amor Y preguntarnos Ojalá en familia ¿Qué hacemos nosotros Para devolver Tanto amor? Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Incomparable, eres tú mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios.